Y tenemos que reportar en Remanso el fallecimiento de un joven de tan solo 22 años de edad. Una violencia extrema, se puede decir, que acabó con la vida de Antonio López Zamudio, un joven de 22 años en el asentamiento de la familia del barrio Universo de Remanso. Él fue asesinado a puñaladas en varias partes del cuerpo durante una discusión subida de tono luego de un enfrentamiento con Iván Isaías, que es la que veíamos en imágenes con la remera verde. Él es Iván Isaías Acosta de 20 años, quien se encuentra prófugo. Él está siendo buscado, ahí lo tienen en imágenes, él tiene apenas 20 años y está siendo buscado por la policía de Remanso, la comisaría 26 de Remanso, porque habría apuñalado a su vecino, amigo, conocido, Antonio López Zamudio. Los familiares y vecinos del herido, si bien auxiliaron de inmediato a la víctima hasta un centro asistencial, sin embargo, a raíz de las heridas, falleció poco después. Ninguno de estos jóvenes tenían antecedentes, ni Antonio López Zamudio, que fue la víctima fatal, ni Iván Isaías Acosta, no tienen antecedentes penales. Y ahí observaban ya el rostro de este joven que lastimosamente está siendo buscado por asesinato. Escuchemos lo que decía Francisco Mongelos, policía de la comisaría 26 de Remanso. Acudimos en el lugar, ya no encontramos a la víctima, tanto al victimario. Y según familiares, esta víctima fue trasladada por vecinos hasta el centro de salud de Mariano Recalos. Donde acudimos ahí, al centro de salud, hablamos con el médico tratante, que nos dijo que la víctima ya falleció. ¿Quién se sabe del autor del hecho? Y el autor del hecho está prófugo. Son personas adictas que tienen conflicto entre sí. Y supuestamente este muchacho, Iván Isaías Acosta, es del barrio San Jorge, pero tiene familiares acá en el barrio Universo y siempre viene a visitarle a su abuela. Y por esa razón, por ahí es una persona adicta y tiene conflicto con los vecinos. Ahí tuvieron al decao con esa persona. Y de eso ocurrió el supuesto hecho. Con armas blancas, con armas blancas. Tuvo heridas de cinco puñaladas. ¿Y qué parte del cuerpo tiene? Y parte del hombro y antebrazo.